Llegó el mes donde todos esperábamos el tan anhelado Black Friday. Y por supuesto, en Ola Escuela de Manejo estamos listos para una semana de descuento. Escuchó bien, semana de descuento. Del 20 al 26 de noviembre tendremos un descuento del 10% en cada uno de nuestros servicios, como en paquetes para aprender a manejar, paquetes para sacar su licencia de conducir, exámenes de manejo y cursos de defensa. Si aún le queda en su lista de propósitos de este año aprender a manejar o sacar su licencia, aún está a tiempo. Aprovecha nuestra promoción de Black Friday en Ola Escuela de Manejo. Tendrá un descuento del 10% en nuestros paquetes. Acérquese o llámenos a cualquiera de nuestras escuelas y aproveche este descuento. ¡Te esperamos!